¿Cómo se hace el corte jalal de la carne? El corte jalal estoy explicando un poco antes, tampoco estoy pronta. Pero yo sí que lo he visto como lo hacen, porque la fiesta de cordero lo asesinaban delante mía. Pero sí que por el cuello, por el cuello lo hacen. Dicen que la muerte por el cuello es menos dolorosa que los otros la muerte que hacen. Y también es eso, cortando el cuello y cuando quitan la cabeza, pues lo que es el cordero sangra, 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 hasta que ya se le sangra totalmente. Y ya luego la carne, pues ya tú sabes, ya tú sabes. No sabes. No sabes. Pesos que ya luego, pues. ¿Jalal? Bueno, jalal significa lo ilícito, lo que se puede hacer. Y haram, lo que no, ilícito. Y carne jalal es la carne que se puede comer. Yo antes no llevo a pelo. Y también al parecerme a mi padre, no parecía árabe. Tú me ves en la calle y era española. Pero, claro, yo cuando me puse el velo a los 12, pues claro, entonces ya la cosa cambia. Sí que el típico mirada, ¿no? El típico te miro, te digo algo, tal, ¿sabes? Pero por lo general no he tenido ninguna dificultad. Y en los estudios nada de dificultad. Me han aceptado siempre. Siempre he estado en Carlus. Luego fui a Barcelona, al Instituto de Barcelona. Era la única. En Carlus éramos cinco con velo. Pero en Barcelona solamente era la única. Nunca me habían molestado, ni nunca me habían dicho nada. Súper bien. Y ahora he devuelto otra vez a Carlus y muy bien. La verdad es que no tengo ningún rechazo.